¡Ja! Bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan, pan y grita Bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves Tú me pones crazy Así que juevese, pamba Baby Ok Dámela, dámela pa' aquí Dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Wow Muévete ese pan, pan y grita Bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Ah, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Kilo energy Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita ¡Pita!